En Alemania se ha alcanzado un acuerdo para proporcionar en un marco legislativo una definición legal a los alimentos vegetarianos y veganos. Estas nuevas definiciones pueden obligar a la Comisión Europea a establecer una legislación similar para evitar que se entorpezque el libre comercio entre los países comunitarios. En Alemania casi 8 millones de personas son vegetarianas, lo que representa casi un 10% de la población del país. A esto hay que sumar que existen unos 900 mil veganos, el volumen es considerable, de ahí que fuera tan necesario crear esas definiciones. En la definición legal de alimentos veganos se especifica que no son de origen animal y en ningún momento de la producción o del procesamiento se han añadido ingredientes como aditivos, catalizadores, aromas o enzimas, entre otras especificaciones. En la definición legal de alimentos vegetarianos se aplican las mismas reglas que en los productos alimentarios veganos, pero con la diferencia de que durante el proceso de elaboración se pueden utilizar o añadir ingredientes como la leche, los huevos, la miel, la cera de abejas, entre otros. La iniciativa alemana puede beneficiar a los consumidores veganos y vegetarianos del resto de países comunitarios. Ahora habrá que esperar a ver lo que decide la Comisión Europea. Hay mucha gente vegana y vegetariana, 10% de la persona alemana. Y más por esos lados. Wow, pero Dios mío. Hablamos incluso, creo que fue en Berlín que estaba lo de la calle de el Vegan Street. Sí, el Vegan Street, sí. Yo lo único que ellos debieran de también tirar una ley que prohíba, prohíba rotundamente que le digan hamburguesa a una cuestión que echa de vegetales. Eso es hamburguesa y hamburguesa es hamburguesa de Han. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!